Hola mi gente, hola mi gente, hoy es lunes, día de abrir los caminos y venimos hoy con un programa especial nuevamente. ¿Y por qué Guerrero un programa especial? Bueno, porque nuevamente vuelven a armar una campaña plagada de mentiras, manipulaciones y falacias contra Cuba. Nuevamente vuelven a trabajar intencionadamente una de las nuevas líneas de mensaje que se ha comprado, las garrapatas de potrero y las jeringuillas desechables que viven de hacer dinero tratando de provocar dolor al pueblo cubano. ¿Qué línea es? Por supuesto la línea que tiene que ver con el trabajo de la policía. Todos hemos estado viendo aquí como en los últimos días han estado en las redes sociales Otaola Casals, el Tal Ustra y todos los demás incitando al pueblo cubano a agredir la policía cubana. Han estado incitando, que lo han visto todos aquí, a ir para las colas y allí desde las colas a crear conflictos, crear caos, que nadie sabe incluso qué consecuencias puede tener un problema de eso. Porque usted se imagina que usted es un lugar donde hay una concentración determinada de personas, que pueden haber mujeres, niños, embarazadas, ancianos. Entonces ya la mentalidad asesina de esta gente, la mentalidad de terror de esta gente para lo que emplean a diario las redes sociales no tiene límite mi gente. Ahora mi gente, yo quiero que ustedes vean las primeras fuentes que sacan esta mentira de la cual voy a hablar. Yo quiero que ustedes marquen bien lo que les voy a decir porque una vez más los alertos de algo. No se puede creer una sola cosa que publique ninguno de estos medios. Hoy nuevamente los voy a desenmascarar. Hoy nuevamente voy a decir la verdad. Pero quiero que de una vez y por todas comprendamos que esta gente vive nada más de la mentira. Porque cuántas mentiras ya le hemos desenmascarado de esta gente y siguen haciendo lo mismo. Por lo tanto, yo me imagino que si de verdad quien lee estos personajes o quien escucha estos personajes quiere conocer lo que sucedió en un lugar, jamás se remita a estos personajillos. Porque está más que demostrado que todo lo que dicen es mentira. Mi gente, yo quiero que ustedes vean este titular de Cubanos por el Mundo, la plataforma de Jordan Sedeño, la plataforma que promueve el trabajo de Alexander Otaola Casals. Yo quiero que ustedes vean, denuncian, oigan esto bien, denuncian asesinato de hombre en Artemisa por la policía en Cuba. Cuando usted ve esto, usted dice, lo primero que usted ve, bueno, la policía en Cuba está asesinando. Y entonces ahí ellos explican, lo tratan de vincular con el hecho que ocurrió hace unos días, que hemos aclarado aquí muy bien, que aclaró una nota oficial del Ministerio del Interior de Cuba, y ellos siguen aún enganchados con el caso del otro día de Guanajuato, que está más que claro. Y que ya se los expliqué, que quien tiene que comprender bien lo que sucedió allí, y sabe ya lo que sucedió allí, y sabe que fue justo lo que pasó allí, aunque sea doloroso, en la familia. Pero fíjense, ellos siguen tratando de mezclar. ¿Qué pasa? Que el fracaso del otro día los tiene enfermos, y los lleva a continuar inventando. Bueno, dice este artículo que nada más y nada menos, nada más y nada menos que uno de los mayores mentirosos que existe, más que probado, en Cuba, uno de los mayores mercenarios que existe, que trabaja en Cuba al servicio del gobierno de los Estados Unidos, uno que sí es un asesino de verdad, que es un pandillero, nada más y nada menos que José Daniel Ferrer es quien promueve esta noticia. Por supuesto, sin comprobar nada tampoco, ni comprueba nada Ferrer, ni comprueba nada Cubanos por el Mundo, ni comprueba nada Cubita Nao, ni comprueba nada, todos los que por ir para allá siguen siempre la loca carrera, y atacan a la revolución. Ahora mi gente, vamos a ver qué sucedió en este lugar. Este sujeto que desgraciadamente falleció, desgraciadamente, porque siempre que hay una persona fallecida, es una desgracia. Este sujeto venía con otros dos sujetos que acababan de robar nueve caballos. Sí, 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 nueve caballos. ¿A quién? A campesinos de la zona. Pero, ven acá, ¿y ellos eran ladrones de caballo? No, 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 no eran ladrones de caballo, es que vivieron toda su vida de robar caballo. Ustedes saben, este que resultó fallecido. ¿Cuántos delitos anteriores tiene probado de robo de ganado a campesinos de la zona? Porque son abusadores, se dedicaban a robarle a los campesinos de la zona a sus animalitos. Bueno, tiene 13 delitos anteriores, 13 delitos anteriores de robo de ganado también a los campesinos de la zona. Por supuesto, ha estado preso, ¿no? Está de más que diga eso. Y tiene, además, robo con fuerza en un almacén, robo con fuerza en una cooperativa, tiene otro delito de atentado anterior contra las autoridades. O sea, estamos hablando de alguien que está acostumbrado a masacrar animales como si fuera tomarse un vaso de agua. Estamos hablando de alguien que además tiene antecedentes de delitos violentos y de mucho robo, mucho robo. Entonces, ¿qué pasa? Esta familia a la cual le habían robado los caballos, ellos estaban con una persona que pertenece al Ministerio del Interior, estaban siguiendo las huellas dejadas por los delincuentes que se llevaron los animales, que es este tipo con dos más. Cuando están buscando las huellas por donde se llevaron los animales, llega un punto que ellos se dividen. Y el compañero de la autoridad, con una de las víctimas, coge por un lugar y dos de las otras víctimas cogen por otro lugar, pues ahí se dividían las huellas. Por donde coge el compañero del minín, con una de las víctimas, venían los bandoleros con los nueve caballos. De manera inmediata, él trata de frustrar esta acción. Se identifica con esas personas para darles capturas. ¿Cuál es la reacción de estas personas? No fue a entregarse, sacó el machete, esos mismos machetes con los que venían llenos de machetes, cuchillos, con los que matan esos animales. Sacó el machete y le fue para arriba al oficial que estaba allí. Ese oficial disparó al aire para tratar de detenerlo. Pero el tipo siguió en una loca carrera para arriba del oficial. Y cuando ya era eminente, que lo iba a matar, fíjate si esperó para tirarle, que le dio un machetazo con un dedo. Pero cuando ya vino a matar por completo al oficial, claro que el oficial tiene que darle un disparo. O que iba a dejar que lo acabara de masacrar con el machete. Pero fíjate, él todavía está arriba de él y dispara al aire. Que eso en cualquier lugar del mundo está más que justificado que le dispara el cuerpo. Porque viene a matarlo, a asesinarlo. Y todavía le parece que le pone el brazo, le mete el machetazo en el dedo y cuando ya venía a rematarlo con el otro machetazo, le tuvo que dar el disparo. Entonces qué asesinato ni qué nada. No, no, esto es más que en defensa propia. Esto se justifica en cualquier lugar del mundo. Ese disparo. En cualquier lugar le hubieran propinado ese disparo a esta persona. Es lamentable, desgraciadamente murió, pero él vino a matar, vino a asesinar a machetazo a esta persona. Los otros dos, cuando vieron lo que sucedió en el lugar, salieron huyendo. Los otros dos, hasta el momento se encuentran prófugos, pero estamos seguros que nuestras autoridades lograrán capturarlo. Y hay testigos, porque están de testigo, bueno, los dos que están en la huida, pero está de testigo una de las víctimas que estuvo todo el tiempo en el lugar con el oficial. Una de las víctimas a las cuales estos sujetos le habían robado todos sus animalitos. Personas humildes, personas de campo, de las cuales vivían estas personas robándole a ellos. Y no es justo, no es justo. Pero no perdió la vida por robar, no, porque si él se entrega allí normalmente no, perdió la vida por darle un machetazo y por ir a rematar a ese oficial del Minín que estaba allí tratando de detener ese delito tan grave. Y cumpliendo heroicamente con su deber. No, 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 no. El oficial no es un asesino. El oficial, si tú me preguntas a mí, al guerrero, tuvo una conducta heroica de enfrentarse solo, porque la otra persona era una víctima de esos hechos, de enfrentarse solo con tres personas que venían con los animales. Entonces, mi gente, yo creo que esto está claro, ¿eh? Yo creo que tenemos que ponerle coto ya a las mentiras, a las campañas difamatorias de esta gente. Se los digo una vez más, les pido compartir este material al máximo como hacemos siempre. Vamos a regarlo en todas las plataformas, en todas las redes sociales, para que la gente sepa una vez más la verdad sobre otro hecho que se trata de manipular contra Cuba. Estoy seguro que nuestras autoridades en su momento darán a conocer la versión oficial de los hechos. Esta que le está dando el guerrero es la que me contaron las familias que fueron afectadas y le fueron robados sus animales, incluida la persona que estaba allí con el oficial. Lo demás después lo informarán nuestras autoridades. Pero lo que le estoy hablando está comprobado por mi gente en el lugar, porque mandé gente a hablar con las víctimas, ¿eh? Para que después nadie les diga. Esa es la desventaja que tienen ustedes, partida de delincuentes, mercenarios y mentirosos. Que mientras ustedes se dedican a mentir sin tener una sola prueba, el guerrero se las trae todas, se las pone aquí y las comprueba en el terreno. Con eso no podrán jamás. Por eso la gente viene a verme, por eso la gente viene a escucharme y por eso la gente me cree todo lo que le digo. Porque sabe que cada vez que lo digo, lo digo con toda responsabilidad. Mi gente, mi gente, mi gente. Como ustedes ven, una vez más les demuestro que todas estas jeringuillas desechables, que todas estas viles personas que viven, algunos de los menos desde Cuba, del mercenarismo, otro grupo allá que desmentimos aquí y denunciamos todos los días, vuelven a quedar desenmascarados. Vuelven a quedar como lo que son, ruines mentirosos que tratan en todo momento de provocar caos y desorden en Cuba. No se cansan, no acaban de aprender que en Cuba ellos están totalmente desenmascarados, que nadie les cree, que nadie le hace caso a sus mentiras. Porque han sido tantas y están tan demostradas que en Cuba la gente tiene cultura. Una vez más, díganle a los seguidores de toda esa gente que vengan aquí a escuchar la verdad y que no permitan que los sigan engañando de manera descarada todos los días, como lo hacen estos blasfemadores. Y una vez más, mi gente, está demostrado que el tal Ferrer este es un mentiroso patógeno. Porque ¿cómo él no hace lo que hace el guerrero? Ustedes vieron que él dice que mandó gente de él a investigar. ¿Qué investigaron? La patía es mentiroso eso. Yo sí mando a mi gente a investigar de verdad y a buscar los hechos y le traigo aquí las verdades. Entonces, además de engañarlo con lo que le están contando, también los engaña diciéndole que tienen fuentes que fueron al lugar de los hechos. Bueno, ¿qué vamos a esperar, mi gente, de un grupito de delincuentes que se hacen llamar una organización al servicio directo del gobierno de los Estados Unidos, pagada directamente por la Fundación Nacional Cubano-Americana, visitada permanentemente por la embajadora de los Estados Unidos en funciones en Cuba? ¿Qué vamos a esperar de un tipejo, de un mercenario, de una persona de tan baja calaña como esa y del grupito de seguidores que tiene en Cuba? Mi gente, aquí va el mensaje. Este es el programa de hoy por la importancia que tiene. Vamos a compartirlo y vamos a desbaratarle una vez más la campaña falsa y mentirosa que vuelven a urdir estos maleantes. Un abrazo, mi gente. Se me cuidan que el COVID está acabando con los Estados Unidos. Mi amplio público en Estados Unidos se me cuida porque está el COVID que no se sabe a dónde va a llegar en ese país. Un abrazo para todos y mañana, mañana nos vemos. Gracias. Gracias.